Vamos ahora con un popular chef que ha decidido llevarle la sonrisa a las personas más necesitadas y todo ello lo hace a través de su comida. Nos lo presenta Harold Santana. Cubano-americano, millennial, popular chef en la televisión, orador o celebridad en Instagram. El chef Cris Valdés también ha salido a ayudar a la comunidad. Preparando 2.500 comidas que vamos a donar en nuestra comunidad a la gente necesitada, a los ancianos y a las enfermeras y a los doctores de UHealth como un pequeño agradecimiento por todo lo que están haciendo por nuestra comunidad. En su empeño, el chef Cris ha pedido ayuda. Soy embajador de Leche de Florida. Ellos van a donar 2.500 leche. Llamé a diferentes políticos de nuestra comunidad para que hicieran unas donaciones también. Llamé a Flipini para que me ayudaran a repartir la comida a través de la comunidad. Y nuestros esfuerzos combinados junto con el Corgables Women's Club que los prestó el Clubhouse para poder donar. Trabajadores de la salud, del transporte, personas necesitadas, niños, ancianos. Ayudándoles, el chef ha alcanzado una nueva meta. Hoy llegamos a 6.500 comidas repartidas y vamos a estar repartiendo mucho más a través de las semanas porque a la comunidad le hace falta. El joven chef también espera que su trabajo sea un mensaje inspirador. Siempre lo he dicho, si tienes una voz, si tienes la oportunidad de hacer una diferencia positiva en la vida de alguien, hágalo. Soy Harold Santana. Seguimos con más en Telemundo 51.